Cuatro, estamos en Radio Marca, vaya partidazo hay hoy, no me digan ustedes que no, ese partido entre Croacia y Escocia, hemos hablado con un técnico croata, con Sergio Kresik, y en Escocia sin duda hay una canción que está sonando y de qué manera, sobre todo después de ver cómo lo celebró el país escocés, después de clasificarse, en ese vestuario se celebró así la clasificación para la Euro. Ese es el vestuario de la selección de Escocia nada más clasificarse para la Eurocopa, claro, cuando suena esta canción de un pedazo de dúo español como era Bácara, yo me vengo arriba que da valores vendidas, pero es que el año 77 ya ha llovido desde entonces, pero es que esa canción es una canción eterna, ojito, a la versión moderna de este Yes Sir I Can Buggy. Este es un remix de Paul Keenan, ahí con, pues fíjate, con GBX y Bácara, ahí con María Mendoza, y con Cristina Sevilla, y hoy aquí en Radio Marca yo tenía que saludar a mi María Mendiola, como no podía ser de otra manera, porque está triunfando, como no podía ser de otra forma. María Mendiola, María, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte, Bácara es eterna, no me digas, hombre, Bácara es un dúo eterno absolutamente, que puede haber cambiado los componentes, pero tú has estado ahí fiel siempre, María Mendiola, pero ahora con Cristina Sevilla. Lo de este tema, mira cómo suena, por favor, dale para arriba, por favor, hombre, por Dios. María, este Yes Sir I Can Buggy, a mí me lo explicas cómo tantos años después está triunfando y de qué manera en Escocia. ¿De qué manera? Es que no puedo ni comprenderlo, pero es una locura. Vamos, hemos llegado a número dos en Descargas, en iTunes, está todo Escocia cantando la canción. Bueno, tienes cosas en internet que te quedas flipando. Digo, 44 años después y es que es increíble, increíble. Es maravilloso, eso significa que la música que se hacía antes también es una música eterna y que este tema era un temazo y que ha seguido sonando y que han pasado más de 40 años y la canción, lo que yo no sé, que en un momento dado, pues una mente privilegiada en ese vestuario de Escocia, ponen la canción, la celebran, la habían celebrado antes en una despedida de soltero y en una boda. Eso, eso. En una boda de ellos, ¿no? Sí, era la despedida de soltero de David Consadín. Y entonces, bueno, pues hicieron un vídeo, bueno, que estaban disfrazados totalmente de mujeres, ¿me entiendes? Y tuvo tanto éxito cuando ganaron el partido para la Eurocopa, para entrar que hacía 23 años que no habían estado, pues empezaron todos a cantar Yéssen Aykenbugi, pegando saltos como en el vestuario, te puedes imaginar. Y entonces ya desde ahí ya empezó la locura. Y es una locura. Y habéis hecho esta versión nueva también con ese pedazo de DJ, con Paul Kennan, y ha sonado fenomenal. Y queda, ¿esto va a ser una de las canciones del verano, María? Bueno, yo no sé si es del verano, pero llevamos ya desde el año pasado con esto. Y la gente creo que el merchandising de loco, las camisetas, las tazas, todo. Todo. Ni te lo imaginas. El merchandising. Y claro, no hemos podido ir, ya sabes, por el coronavirus, porque es imposible. Lo que no podemos es quedarnos allí 10 días o 14 de cuarentena. O sea, pero bueno, nos han llamado. Yo he hecho entrevistas para la BPT, para todos, para la STV, para... O sea, he estado todo el día pegado a Skype. Joder, madre mía. Todo el día. Qué alegría, de verdad, me da esto. Tengo a Miguel Gutiérrez, que es otro de los hombres que más te admira, lógicamente. Aquí en la Radio Deporte, cuando cumpleaños María Mendiola, llamamos Miguel Gutiérrez. Guten Tag. Guten Tag, Vicente Ortega. Hola, María Mendiola. Hola, María. Guten Tag. Alles gut, alles gut. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Todo en orden, todo bien, sí, sí. Dentro del cable, dentro de la estación, estamos bien, sí. Estamos bien, ¿no, Miguel? Sí, estamos bien, sí. Y gratuliero también a Alemania, el otro día. Eso fue fantástico. Es fantástico que hay felicitar a Alemania, ¿sabes? Porque todo el éxito de... Realmente, yo me acuerdo de que... Bueno, los oyentes lo saben, yo nací, me crié en Alemania, en Dortmund concretamente. Y ya por aquella época, a mediados, finales de los 60, pues los éxitos de Bácara... Bueno, empezó prácticamente todo en Alemania, creo que en Hamburgo, María, con toda la historia esta. Y realmente, desde ahí, pues, Bácara con Jesu Aiken Bugi y otros temas más. Y nosotras seguimos con el bugi. Y seguís con el bugi. Tú sigues con el bugi. María, el bugi no se te ha quitado, ¿eh? No, no. El bugi yo... Yo digo que el día que me entierren, espero que tarde un poco. Sí. Yo digo que me pongan el disco en la iglesia. No, pero es un fenómeno social, ¿eh? Sí. Bácara, un fenómeno social en las cadenas en Centro Europa, en Alemania, en Suiza, en Austria, etcétera, etcétera. En Holanda. Y luego, pues, a todos los países que llegó con una canción que yo creo que es la típica canción. Vicente María, que a lo mejor has estado cinco o seis años sin escucharla. Y te acuerdas la letra automáticamente porque era muy pegadiza, ¿no? Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. De un fenómeno social por encima de lo musical, ¿no? Y eso realmente es algo muy amativo. Yo no sé si lo habréis visto, pero en el primer partido, antes de empezar, estaba todo el estadio cantando Jesu Aiken Bugi. Cuando fue el partido de Escocia con Checoslovaquia. Bueno, todo el estadio cantando Jesu Aiken Bugi. Eso es impresionante. Bueno, yo estoy más que agradecida, o sea, porque ha llovido desde entonces, 44 años. ¿Y cómo surge aquella canción? Pues esa canción estaba en un cajón metida. El compositor la tenía en un cajón guardada y no sabía quién la iba a cantar. Y fue la prueba que hicimos mi compañera y yo en el estudio para ver si nos contrataba la RCA, que ahora es Sony. O sea, y ahí estaba la canción. Hicimos la prueba, les encantó y sacamos el disco. O sea, y así sucedió. Y bueno, que yo sepa, ahora ya con las descargas de los ingleses, pues ya no sé lo que ha pasado. Y los escoceses. Pero íbamos por 18 millones, o sea, que ya no sé. Madre mía. Ahora ya no puedo decirte la cantidad. O sea, que te veo yendo, te veo dentro de nada yendo a Escocia, o veo en Glasgow y en todos estos sitios allí dando giras. Esto puede ser maravilloso. Esto se abre una puerta porque hasta Lagonnez va a aparecer el monstruo bailando la canción. Pero es verdad, María, y vosotros habéis seguido, aunque habéis cambiado lógicamente en las componentes del dúo y demás, ha pasado mucho tiempo y cada uno ha seguido su camino y demás. Pero tú has seguido ahí, lógicamente, fiel. Y yo recuerdo que el de tu cumpleaños también te felicitábamos y estáis siempre muy activas en las redes. Pero que eso es precioso, que ha pasado el tiempo y que vuestra música sigue perdurando. Y que yo no sé, pero lo que te digo yo, lo de una gira por Escocia dentro de nada, ¿eh? Pero dentro de nada en cuanto nos quiten al bicho este que está andando burlando por todos los sitios. ¡Qué horror! No, tú sabes lo que es. El año pasado yo estaba como en una urna de cristal, ¿sabes? Es como la momia de Tutankamón sin salir de casa con la pandemia. O sea, de verdad, sin salir nada. Y de repente empieza esto y empieza a llamarme. Me empiezan a llamar de todos los sitios. Y entonces digo, pero bueno, o sea, para el Breakfast Morning Breakfast, que es un programa importantísimo en la BBC por las mañanas, en directo, ya me ves maquillándome a las 7 de la mañana para estar un poco mona. Porque estás aquí en casa, pues te puedes imaginar. Y esto me subió muchísimo la moral, claro. Yo estoy agradecidísima. Y bueno, estoy siguiendo, esta vez la Eurocopa la estoy siguiendo, soy sincera. Es que estoy viendo ya, estoy viendo todos los partidos, amigos. Y quién crees que va, y quién crees, hombre, hoy vamos con Escocia por ti, que algunos dirán, hombre, Croacia nos cae muy bien, pero claro, es que María, es que es tu canción, dirán algunos. Yo ya lo tengo localizado, que hay que verlo en BIMAE. Qué grande. Y claro, y tú cómo ves, lo de España, cómo ves, yo no te quiero robar más tiempo y tendremos tiempo. Y a ver si un día os pasáis por el estudio, venid las dos, hombre. Sí, que mi compañera vive en Munez. Ya lo sé, ya lo sé. Sí que el problema es, a ver si os juntáis por España, y os venís, Cristina y tú, y sería maravillosa. Y le mandamos también, aprovechamos para mandarle un beso a Maite, los que ven todas las grandes, las primeras integrantes de Bácara. Porque Gutiérrez siempre hemos sido de Bácara, ¿eh? Naturalmente que sí. ¿Quién va a ganar la Eurocopa, María? Ay, madre mía. Hombre, la favorita es Francia, dicen. Yo no, ¿me entiendes? Voy a esperar el partido de hoy. Yo lo veo un tanto complicado este asunto. Y España, Dios mío, de mi alma, por Dios, que haga algo mañana el partido, ¿no? De España, creo. Sí, mañana a ver que sí. No podemos fallar, María, mañana no podemos fallar, ¿eh? No podemos, es que como fallemos a, como dicen en Alemania, a off-fitter. Y luego nos decimos lo del chuchús, ¿eh, Miguel? No, no, el chuchús no, para otro día, ¿eh? Es el partido mundial, que quedó eliminado en la fase de grupos, ¿eh? Por primera vez. No, no, por eso. Exactamente, pero el fútbol tiene esto, el fútbol también tiene lo bonito, que no siempre gana los favoritos, aunque, hombre, evidentemente todos deseamos que pase España, porque, hombre, es una selección importante, y desde luego yo creo que si mañana hace un buen partido, un buen partido, no hubiese perdido ningún partido en la fase de grupos y lo hubiese merecido, por tanto, pero yo creo que hay mucha gente que todavía está menospreciendo un poquito a Eslovaquia, que España es clara favorita, que tiene muchos jugadores, los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos, entonces se habla, por eso vamos a esperar. Desde luego que sí. María, que me ha encantado saludarte, simplemente queríamos mandarte un beso enorme, felicitarte por lo bien que está triunfando ahí esa canción, que es una canción eterna, y que sigas pudiendo hacer el buggy, que yo no sé, ¿para ti qué significa lo del cambuggy? Pues el cambuggy, yo con que todavía pueda hacer algo, oye, para mí ya es que estoy haciendo buggy. Pues que pueda seguir haciendo buggy muchos años. Un montón. Y nosotros así, María. No hay versión en español, ¿eh? No hay versión en español, ¿eh? No hay versión en español, ¿es verdad? No, esta canción es imposible traducirla, porque cantar, quiero buggy, quiero buggy, eso como que no queda bien, ¿eh? No queda bien, estamos de acuerdo. María, un beso muy fuerte, siempre muy de Bacara aquí en Radio Marca. Un besazo enorme. Un beso. Chao. Miquel Gutiérrez, Auf Wiedersehen, cuídate mucho, ¿eh? Estamos en contacto. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chuchus. Cinco y treinta y seis minutos, hombre.